¡Hola, hola! Hoy vamos a hacer pan marroquí, pero también nos sirven los ingredientes para hacer las típicas baguettes, porque los ingredientes son los mismos. Yo voy a hacer pan integral, lo voy a hacer medio integral y medio normal, porque la harina integral tiende a romperse mucho, así que la mezclo para que no quede muy blanco el pan y le pongo harina integral y harina normal. También le pondré un poquito de semola fina. Voy a hacer un agujerito aquí en medio, tipo como un volcán, y le vamos a poner un poquito de agua tibia. Tiene que estar un poquito tibia, porque ahora como estamos en época de todavía frío, le voy a poner aproximadamente una cuchara de sopa de levadura de pan, seca o fresca. Si es fresca, tenéis que poner el doble. La sal se la voy a poner por alrededor. Nunca se puede poner la sal con la levadura. Y le voy a poner un poquito de aceite de oliva, que le da muy buen sabor al pan. Nunca, nunca, es muy importante que nunca pongáis la sal junto con la levadura, ya que matáis la levadura. No hace el efecto que tendría que hacer. Quizás os subiría, sí, os experimentaría, pero no todo lo que tendría que hacerlo. Le pongo un poquito de semola fina, es opcional. Antiguamente se hacía sin semola y quedaba igual de bien. Y le voy a ir poniendo agua tibia y vamos a ir amasando, recogiendo la masa. Vamos a hacer así, de esta forma, igual que yo estoy haciendo. Y vamos a intentar hacer una pelota con toda la masa. Vamos a ir recogiendo así. Y iremos recogiendo todo muy bien, hasta conseguir formar, recoger toda nuestra bola en una. Entonces ahí será cuando empezaremos a amasar. Y lo que os digo, la semola fina es opcional. Es opcional y si queréis la ponéis y si no, pues no, no hay problema. Yo se la pongo porque me gusta como queda la molla del pan con ella. Me gusta más con semola que sin semola, porque queda creo que un poquito más apelmazada cuando no lleva semola. Ahora vamos a ir añadiendo agua poquito a poco, hasta poder recoger toda nuestra masa. Vamos a añadir agua poquito a poco y vamos a ir recogiendo toda la masa. Mirad, veis, hemos conseguido recoger toda nuestra masa. Y ahora lo que vamos a hacer es ir recogiendo el máximo harina posible que quede por los bordes del plato. Para que luego, cuando ya tengamos nuestra masa hecha, no se nos ponga harina. Ahora vamos a ir haciendo así, amasando un poquito con las manos. Voy a coger un trocito para coger todo lo posible del plato. Y voy a ir amasando, mojándome las manos de esta forma y dándole así con los puños. Tienen que hacer movimientos rápidos, fuertes y sobre todo no dejar la mano ahí, sino hacer con el puño y sacarlo rápido para que no se nos pegue. Y siempre vamos doblando de fuera hacia adentro. Así, tal y como lo estáis viendo conmigo. Seguimos amasando un poquito. Y ahora os voy a enseñar un truquito para que no tengáis que estar amasando mucho. Como máximo llevaré 5 minutitos de amasado, no llevo más. Y os voy a enseñar un truco para la gente que no sepa amasar o que esté empezando y se le dé un poquito mal cuando empieza a pegarse la masa. Porque una vez que tenemos la masa recogida, sí que es verdad que es un poquito difícil porque empieza a pegarse demasiado. Entonces, vamos a hacer un truco. Vamos a dejar la masa fermentar unos 5 minutitos y luego seguiremos amasando y veréis la diferencia de masa que hay. Bueno, vamos a seguir así amasando y ya veis así con los puños. Y vamos doblando de fuera hacia adentro durante un ratito. También le vamos haciendo así, estirando la masa para darle un poquito más de consistencia y que no se nos quede pegada. Mirad, veis que la masa está súper pegajosa, está fea, no está lisa, pero le vamos a poner un poquito de agua así por los bordes y la vamos a dejar durante 5 minutitos tapada. Y volvemos. Mirad, han pasado 5 minutos y como veis, mirad la masa que lisa que se ha quedado. No está lisa del todo porque solamente lo he dejado 5 minutitos, pero si lo dejáis unos 10 minutitos todavía será más lisa. Así que vamos a seguir amasando un poquito pero siempre mojándonos las manos. Veis que lisa que está la masa ahora y no se nos pega. Si la dejáis reposar estos 5 minutitos os ayudará mucho en el tema del amasado. A mí personalmente me gusta dejar la masa un poquito humedecida para que el pan me salga bien esponjoso. Ahora voy a poner un poquito de harina aquí en la encimera y voy a empezar a amasarla aquí. Veis que mi masa está pegajosa. A mí me gusta dejarla un poquito así, pero si no sabéis es mejor que la dejéis más durita para saber manejarla. La voy a amasar un poquito de nada aquí encima de la encimera con ese poquito de harina. Y nada, y la vamos a volver a mirar, ya está. La vamos a volver a pasar al plato. La vamos a recoger de esta forma y la vamos a dejar fermentar hasta que doble su tamaño tapada. Como veis yo la he amasado un poquito de nada, ahora me pongo un poquito de aceite en las manos. Podéis poner aceite o agua o simplemente harina. Yo es para que no se seque la masa, para que no quede esa costra que nos queda de fuera. Y la voy a dejar por aquí hasta que, lo que os he dicho, hasta que doble o triplique su tamaño. ¿Veis? Está súper bien. Así que nada, la vamos a dejar tapada durante aproximadamente unos 40 minutos. Mirad, por aquí tenemos nuestra masa, ha fermentado y ha duplicado y triplicado ya su tamaño. Así que ahora vamos a pasar a hacer nuestros panes. Bueno, a hacer bolitas para después hacer nuestros panes. Voy a poner un poquito de harina aquí para que la masa no se nos pegue. Y voy a empezar a coger trocitos de masa, del tamaño que queráis. Yo los voy a hacer un poquito grandes. Y vamos a empezar a formar bolas así, de esta forma. Tal y como lo estoy haciendo yo. Hacemos como un moñito arriba y dejamos por aquí en lado. La tapamos para que no haga esa costra de frío que hace cuando la masa queda destapada. Y lo mismo vamos a hacer con todas. ¡Suscríbete al canal! Ahora las vamos a dejar tapadas con un trapito aproximadamente unos 15 minutos. Yo ya las he dejado fermentar 10 minutitos y estoy poniendo un poquito de harina por aquí para chafar nuestros panes. Aunque en el vídeo no se haya visto muy bien, yo las he dejado fermentar las bolas tapadas unos 10-15 minutitos. Para que no nos cueste chafarlas. Ahora vamos a ir formando nuestros panes así, de esta forma. Y los vamos a ir colocando después sobre una sábana para dejarlos reposar. Hasta que fermenten y doblen su tamaño para llevarlos al horno. Vamos a chafar nuestros panes así y así vamos a hacer con todos. ¡Gracias! 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 Bueno, este ya es el último pan y ahora os enseñaré que podéis ver la receta de unos panecillos de leche que tengo en mi canal. Por aquí los he dejado reposando y estos son los que os he dicho que son panes de leche. Bueno, mirad, después de dejarlos fermentar los he metido al horno y os voy a enseñar el resultado, ¿veis? Están hechos en el horno de Marruecos. Os voy a abrir uno para que lo veáis. Mirad, está súper bien y de esta forma la molla no nos sale tan blanca. ¿Veis? Mirad qué pan. Aún está sacando humo, ¿eh? No sé si lo podéis ver. Pero mirad, están súper bien. Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y hasta otro vídeo, chicas. Espero que os haya servido de ayuda. Y lo dicho, podéis hacerlo todo con harina integral y también podéis quitarle la semola fina si no la queréis. Así que hasta otra. Adiós. Adiós.